De mi trabajo, lo que más me gusta es lo que no he hecho, lo próximo que voy a hacer, lo que no tiene falla alguna porque es todavía, como el bolero, simplemente una ilusión. Para esta generación es un descubrimiento la obra de Antonio Martorell. Estos 50 años de producción que para otras generaciones que nos preceden es un redescubrir, para nosotros es verdaderamente abrir ese álbum por vez primera y descubrir las maravillas de estos trabajos que hablan de nuestras generaciones, de la diáspora, de esos puertorriqueños que lucharon en los Estados Unidos, pero también de esos puertorriqueños que estaban acá y que se escribían continuamente. Y hay toda esa reflexión en torno a lo que somos, a lo que hemos sido y que nos sirve de punto de partida para continuar la reflexión de hacia dónde nos movemos. De no ser artista plástico, yo hubiera querido ser bailarín o cantante. Canto fatal, aún en la ducha, ahora eso sí, bailo hasta las comerciales, pero me hubiera gustado ser bailarín de verdad, pero, pero bailo.